bueno una mano amiga para no destruir más los árboles lo cortaron pero miren se resiste a morirse ojalá y le dejaran todavía retoñar retoñaría otra vez si le dejaran el tronco pero eso está muy lejos de verse porque no hay amor por los árboles mire cómo se resiste a morirse se resiste se resiste así como cualquier hombre le hubieran dado de balazos en la guerra le hubieran sacado las balas se hubiera seguido vivo así se resisten los árboles a morir miren quieren seguir vivos esa es su naturaleza para podernos darle respirar a cada uno de los mortales a los pájaros por favor ya no corten los árboles se los pido yo en el nombre de cristo jesús por amor a la humanidad ya no corten un árbol más por favor por favor miren que los niños también quieren respirar en el futuro miren como la vida se resiste no existe y existe la presión de la verdad el mundo no tiene problemas no son muchos el mundo solo tiene un problema la humanidad porque miren como trunca nuestro respirar se resiste se resiste amigos yo soy Vicente Guerrero estoy en San Pedro California los estoy invitando para que pronto los visiten aquí mismo a 200 metros para allá allí estaremos en vivo tocando para todos ustedes como siempre allá donde están frente al puente allí estaremos vamos a recordar este árbol el puente sigue el árbol ya no va a vivir difícilmente lo dejarán vivir aunque quiere seguir vivo quiere seguir vivo los amo hermanos